¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Estamos en el programa Efecto Mariposa. Esto es el programa Efecto Mariposa como cada ocho días. Agradecemos a la gente que nos sintoniza cada jueves a través de Cadena Sur Multimedios. Tenemos varios temas el día de hoy, temas de interés nacional y de interés también local. Esperamos sus comentarios a través de Facebook. Y pues, como todos los jueves, doy la bienvenida a mi amigo Alberto Mora, al arquitecto Alberto Mora. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, Rafa, aquí como siempre. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Muy bien. Pues hay temas, ¿no? Ahorita estamos fuera del aire comentando algunas cosas que creo que son importantes para el desarrollo del país, ¿no? Tal vez. Bueno, no tal vez. Así es. Yo creo que cada vez lo confirmamos más. Empezaremos con un tema que ha sido recurrente en estos días, a nivel local y que nos dimos también cuenta de que yo mismo me di cuenta a través de Facebook que hay una inquietud por parte de los comunicadores en general, ¿no? Porque de las empresas que se dedican a esta acción, a esta actividad de la comunicación. Porque se dio, no sé si Juan nos pueda pasar la primera imagen, un comunicado a la opinión pública donde, pues, se dice que no está bien el asunto de que se le esté dando concesiones por parte del gobierno de este órgano desconcentrado, ¿cómo se llama este? Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este, que dio dos, dos concesiones de radio y televisión a un grupo religioso. Entonces, esto va, pues, en contra del, pues, del… De la Constitución. De la Constitución y del país, o sea, de la estructura que ha guardado el país hasta este momento. De hecho, esto lo hemos comentado a lo largo de esta semana, Alberto, y, pues, no sé tú, ¿cómo lo ves? Bueno, yo veo esto para empezar, lo que decimos, es algo que va en contra de lo establecido en la Constitución. Tal vez alguien pueda argumentar de que, pues, son otros tiempos, que ahora ya esto debe cambiar, y no sé qué, pero primero, primero que nada, para que esto sea, pues, una cosa correcta, legal, si así le parece al resto de la sociedad nacional, pues, deberían promoverse los cambios constitucionales, porque si no, están violando la Constitución. Pero, independientemente de eso, pues, mi opinión, yo pienso, que no debería de ser, no se deberían de otorgar estas concesiones a los grupos religiosos, porque, bueno, tenemos la experiencia pasada de por qué incluso se estableció esto en la Constitución, porque la religión tiene su campo muy aparte. Y una visión distinta, ¿no? Además, tiene su espacio, sus lugares, ¿no? Entonces, yo pienso que darle esta prerrogativa a un organismo religioso que sabemos la influencia que ejercen en la sociedad, a veces, más allá, o no a veces, la mayoría de las veces, influyen más allá de lo razonable en la sociedad, entonces, se debe tener mucho cuidado, porque no sabemos a qué hora tal o cual grupo religioso, o tal o cual persona de la religión va a actuar correctamente o no. Entonces, yo pienso que allí se debe de respetar lo que está en la Constitución, de que no se le pueden otorgar, pues, espacios de radiodifusión a los organismos religiosos. Hay las razones. Sí, ya ves que habíamos, al principio del gobierno de López Obrador, yo te comento que él, yo escuché o leí en algún lugar, que él había dicho que para ayudar a la recomposición, o sí, a calmar al país, lo que se tenía que hacer era, pues, promover a las iglesias, promover las diferentes iglesias para promover los valores y para promover este tipo de cosas, pero exactamente lo que tú estás comentando es que es otra la visión, es otro el método, es otra la forma. Entonces, ¿qué digo? No se debe de contraponer contra la comunidad, pero el gobierno lo que intenta hacer o lo que debe de hacer es el órgano que centralice, o sea, el órgano que tenga una opinión centrada, vaya, que no esté influida por ninguna ideología religiosa, sobre todo, y pero sí una ideología social, una ideología encaminada a un mejor orden, a un desarrollo económico, a un desarrollo social, con otras características. Voy a leer el texto de la carta, que está firmada por varias instituciones, por varias personas, gente a título personal, y dice así, a la opinión pública, al Senado de la República, al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es inaceptable que el órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión de nuestro país pase por alto la legislación y viole lo establecido en los artículos 16 y 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al otorgar dos títulos de concesión a la organización religiosa cristiana, la visión de Dios hace. Con esta decisión, además, se violenta el pacto social que desde el siglo XIX nos hemos dado los mexicanos como Estado laico, legitimado por la soberanía popular y las instituciones democráticas, alejado de los dogmas religiosos o fundamentalistas. Resulta preocupante que sea precisamente un órgano autónomo y democrático el que viole las leyes que integran dicho pacto, a sabiendas de que el papel de los medios electrónicos, como lo indica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es presentar información imparcial, veraz y con un enfoque objetivo. Ese es el asunto, que a través de los medios de comunicación no debería estarse presentando este tipo de cuestiones. Yo ayer te comentaba, tú estás en Estados Unidos y ahí tú te acuestas o te sientes en tu sofá, en la sala o en la cama a ver la televisión y encuentras que hay 500 canales y de esos 500 canales hay 499 que son de puros cultos, cultos, cultos. Entonces, eso es lo que queremos para el país, eso es lo que realmente va hacia allá vamos. En primera, somos diferente, una sociedad diferente. Claro. Y además nos hace falta mucha educación, mucha formación cívica como para empezar a abrir estas cosas de golpe, como lo decías hace rato, y pues a lo mejor no es tan conveniente. Vamos a continuar con este tema en el siguiente segmento porque todavía no terminamos. Los invitamos a que sigan aquí en Efecto Mariposa. Hay otros dos temas también importantes que queremos comentarles aquí en Cadenas Sur Multimedios. Esperamos sus comentarios. Vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuamos aquí en Efecto Mariposa con el tema que estamos tratando sobre las dos concesiones que se le dieron a través del gobierno federal a una asociación religiosa y que, bueno, creo que no… creemos que no es por ahí el camino, ¿no? Además, ya lo vimos en el texto que leí, que se ha venido luchando desde hace mucho tiempo con esto, desde hace 50 años prácticamente, o 200 años, desde que las leyes de reforma y todo este asunto están en la dinámica social. Entonces, no es posible que esto suceda, pero también tenemos un caso a nivel local. A nivel local está ocurriendo lo mismo. No sé para qué fecha está convocado una… pues ya hasta me confirmaste que es una marcha. Bueno, yo oí que se estaba convocando a que iba a haber una misa en la iglesia y de ahí van a partir… ¿A otra misa? Al Zócalo. Ah, ok. O sea, entonces, pero desde las iglesias van a partir hacia el Zócalo. No sé si de todas las iglesias, oí el comunicado de que un sacerdote convocaba a una misa en la iglesia y después los invitaba a que estuvieran en el Zócalo y que allí iban a verse en la tarde, no recuerdo precisamente la hora. Bueno, aquí el asunto es que el ayuntamiento de Jujutl es el que está convocando. Eso es lo que no está bien, eso es lo que creemos que está violentando la Constitución y están actuando de manera errónea. ¿O tú cómo lo ves? Sí, porque, por ejemplo, lo del gobierno federal tiene ahí un poco la salvedad de que quien otorgó estas concesiones es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es autónomo. Claro, tradicionalmente sabemos que en los periodos anteriores pues eso de autónomo era entre comillas, porque el presidente decía lo que tenía que hacerse y aquellos nada más acataban. Pero, como entendemos que ahora con esta nueva administración sí está queriendo dejar que los institutos autónomos actúen tal cual, pues hay cuando menos esa salvedad que es una cuestión que el Instituto Federal Electoral otorgó eso y no directamente, cuando menos así se entiende, no directamente el gobierno federal. Bueno, pero aquí en lo local, pues aquí sí no hay un instituto autónomo ni nada, directamente es la administración local la que está, si no, yo no sé si directamente convocando, pero sí participando a través de su dirección de asuntos religiosos con esta actividad religiosa que no le toca a la administración pública. O sea, por ejemplo, la iglesia pues tiene su espacio donde puede actuar, donde puede llevar a cabo su culto y toda su actividad. Entonces, aquí pienso yo que lo que no debería de ser es que la administración pública participe en esta actividad. O sea, que la iglesia convoque, bueno, pues es lo suyo, pero no la administración pública. Está de alguna manera desconociendo lo que está establecido en la Constitución. O sea, los gobiernos de los tres niveles deben de ser totalmente laicos. Pues sí, pues vamos a ver qué sucede. Ojalá y se tomen cartas en el asunto, se considere o se reconsidere estas actividades o esta postura que tiene el Ayuntamiento de Jojutla y que lo tomen en buena ley, ¿no? O sea, que no lo vean como una… Pues sí, no, es lo que yo comentaba contigo, ¿no? No es, por supuesto, pues quién somos nosotros, pero simplemente como ciudadanos que somos, sí tenemos el derecho a emitir una opinión, que es lo que hacemos, ¿no? Ya el resto de la sociedad de la ciudadanía tendrán a suya también. Entonces, digo, el gobierno puede, si así considera, dar el por qué actúa de esta manera y la sociedad ya decidirá si está bien o no está bien. Pues muy bien, esperemos que nos quede un poquito de tiempo. Queremos pasar unas imágenes de la calle José Ortiz Domínguez, ahí las vemos en el monitor, nos comunicaban que al parecer no están consideradas las rampas de acceso de las personas que andan en silla de ruedas y otras personas que tampoco pueden caminar o subir una banqueta, ¿no? En esta área, que es prácticamente desde, qué será, desde donde está el Banco Banor, no Bancomer, desde el Bancomer hasta el Seguro Socialista, hasta la Cámara de Sejuárez, en ese tramo de la calle, no están consideradas, o al menos no se ven ahora en esto que están preparando. Ajá, porque ya está hecha la guarnición. Ajá, ya está la estructura, ¿no? No se ve que tenga las salidas de las rampitas. Ajá, entonces, pues un llamado a las autoridades municipales y esto es una obra estatal, ¿no? Yo lo que sé parece es que no es municipal, pero sí le toca al municipio tener ahí una opinión de que se hagan de acuerdo las cosas. Sí, claro, y yo creo que independientemente de quién sea el órgano que está gastando o poniendo el dinero para esta obra de las banquetas, ya que es la última fase además, pues ojalá y consideren estos comentarios también para beneficio de quién, o así que todavía de nosotros no, pero a lo mejor al rato va a ser para nosotros también, ¿no? En dos horas ya nos va a tocar, ¿no? Sí, exactamente, y también para beneficio de los funcionarios públicos locales, para los funcionarios públicos de alto, medio y bajo nivel, para todos es, para todos. No todos, no toda la gente puede andar en automóvil y menos en camionetas, ¿no?, adquiridas recientemente, ¿no? Pero bueno, en fin, lo importante es que todos somos, seamos conscientes de que esto se necesita y que al rato no vaya a ser necesario que se vuelva a romper para hacer las rampas correspondientes, ¿no? O sea, yo creo que, pues, hay chance de que se vaya pensando desde ahorita y ojalá haya alguien que lo tome en cuenta, haya alguien que lo considere y pues que lo haga. Y como tú dijiste muy acertadamente, que esto es solo una opinión con todo respeto y que la autoridad sí considera que sí puedan atender este asunto, verlo, pues lo harán, ¿no? Pero que quede claro que nosotros lo hacemos solamente como una opinión ciudadana. Sí, así es. Son comentarios que ojalá y se pueden, se consideren para beneficio de todos. Pues vamos a un corte aquí en Efecto Mariposa. Esperamos sus comentarios a este programa a través de Cadena Sur Multimedios. Ojalá y nos puedan hacer sus comentarios. Regresamos. ¡Gracias! Bueno, regresamos aquí, Efecto Mariposa, un programa de conciencia ciudadana en Cadena Sur Multimedios. Pues nuestro último tema de hoy es ¿qué pasa con este asunto de… pues ya llevamos siete meses, siete meses casi prácticamente, ¿no? O seis meses de que entró… De la Administración Federal, sí, entró a partir del primero de diciembre, ¿no? De diciembre, entonces siete meses ya tenemos. Entonces, hay muchos, muchos comentarios a favor, otros en contra. En contra, los comentarios a favor normalmente son de los que realmente pues están muy convencidos desde hace 18 años, ¿no?, prácticamente. Y los comentarios en contra son de aquellos que pues que muchos… Se ven afectados de alguna manera con los cambios. Que se ven afectados en el dinero. Así, básicamente, en sus empresas, en lo que ya invirtieron tal vez, ¿no? Y entonces, esos son los que ven como que el país anda ahí, se anda tambaleando, que dicen que va a haber una crisis, que va a haber un… Bueno, que hasta el Banco de México… No, perdón, la Secretaría de Hacienda acaba de decir que hay suficientes reservas para que aguante una crisis el país. O sea, como que hay una psicosis, ¿no?, ahorita de que el presidente de la República está haciendo mal las cosas y cómo las hace, este… por qué las hace y si es socialista o con tendencias comunistas, acabo de escuchar en la radio. Yo no le veo eso, pero bueno. Es una exageración. Es una exageración. Pero, o sea, pero bueno, a lo mejor están exagerados los comentarios de los comunicadores que han hecho, que hacen todo esto, ¿no? Y que a final de cuentas, influyen en el actuar de las personas de todos los niveles. Claro. ¿Cómo lo ves, Alberto? Bueno, yo pienso que es algo lógico que, por supuesto, hay opositores a una idea. Entonces, esos opositores a esa idea pues van a tratar de convencer al resto de la sociedad de que aquello a lo que ellos se ponen pues está mal, aunque no lo esté. Bueno, en este caso, lo que yo pienso que debe hacer el resto de la sociedad es estar muy atentos realmente a lo que se está haciendo y tomar su decisión, pensar, no esperar a que un comunicador opine o diga, sino que cada quien razone y piense si está correcto esto o no y de ahí saque su mejor opinión. Sí, si apoye o no apoye. Porque ahorita me comentabas que oíste, ¿no?, que va a haber una… Pues están organizando ahora sí que es la oposición organizada una manifestación para no sé qué día en contra de las acciones del gobierno. Por supuesto, esta organización de esta protesta pues es precisamente de los opositores, pero ahorita pues sabemos que los opositores son todos aquellos que no, digamos, ven que las actividades que ellos tenían con las anteriores administraciones ahora ya se pueden desarrollar de la misma manera. Por supuesto, pues no están de acuerdo, pero aquí, repito, lo que hay que fijarse es si esas personas que no están de acuerdo con la actual administración actuaban correctamente, pues hay que saber quiénes son los que se oponen porque a veces nomás se convoca y así, ¿no?, en el anonimato y hay que saber quién porque también de ahí parte la mejor opinión de si es correcto o no. Sí, como dices, a veces nos lanzamos a una marcha convocada por alguien que utiliza prácticamente tus sentimientos, ¿no?, tu sentir, por así decirlo, y entonces ahí vas, ¿no?, y vas, pues como nos pasó cuando éramos estudiantes, ¿no?, que vamos a las marchas ahí en CEU, o digo, en la UNAM, ¿no?, íbamos y resultaba otra cosa, ¿no?, a final de cuentas, ¿no?, o tú veías que se metían otros grupos. Me acuerdo, te voy a contar una anécdota de hace años que oí de un presidente municipal, creo que del municipio del Estado de México, no me acuerdo que eso pasó y lo criticaron en las notas, en los periódicos, y este presidente municipal, muy molesto, dijo, lo que pasa, él se refiere a los periodistas, pero a veces así pasa, como dices tú, a los estudiantes, a mucha gente, ¿no?, por eso digo, hay que estar muy atentos. Decía, este, molesto porque lo habían criticado, dijo, lo que pasa es que los periodistas son como los perros de mi rancho, nada más el de adelante sabe por qué largarlos de atrás, los de atrás, entonces no debemos actuar así, ¿no?, la ciudadanía, o sea, tenemos que ver de qué se trata y entonces saber si vamos a la marcha o no vamos, o sea. Sí, fíjate que a lo mejor eso que estás diciendo ahorita es lo que está pasando con mucha gente que, este, que, o sea, que vio que cuando en la campaña de López Obrador lo vio como algo, algo distinto, ¿no?, y ahora que ya le está tocando en su bolsillo, entonces resulta que dicen, ay, pero es que yo no quería esto, yo no quería esa transformación, querían que transformaran al otro, pero no a mí, entonces ahí es donde por eso mucha gente… Que se aplique la ley en los bueyes de mi compadre, dice, no, no, exactamente, entonces por eso es que a lo mejor mucha gente que sí estaba, entre comillas, convencida, pues ahora ya no, y a lo mejor está haciendo también carne de cañón de los que convocan a este tipo de manifestaciones utilizando su malestar también, ¿no?, que a lo mejor ni siquiera es tan fuerte, pero pues ahí están. Aunque, bueno, mi opinión es que el grueso del apoyo a la actual administración se mantiene, los que, repito, no están de acuerdo pues son con los que se ven afectados y ellos tratan de llevar agua a su molino, sí, no dudo que haya alguna que otra persona que a lo mejor ya ha cambiado de opinión, pero yo creo que el apoyo se mantiene. el apoyo sigue, ¿no?, oye, pero sí, a lo mejor todavía tenemos tiempo, este, vi que ya están preparando el plebiscito, para la revocación de mandato, o sea, como que necesita ser López Obrador, va a decir, que quedar bien, para que, sí, para que de plano el pueblo mande, porque si no, bueno, finalmente, si el pueblo logra convencerlo de que está mal y vota que no, pues finalmente, esté bien o esté mal, va a ser la decisión del pueblo, el pueblo va a mandar, acertadamente o equivocadamente, pero va a mandar. Sí, ojalá, y no que López Obrador empiece a darle gusto a la gente que está inconforme o a los opositores, ¿no?, sino que realmente haga unas buenas jugadas, haga buenas acciones que nos beneficien a todos, no en el sentido de que nos den dinero, por favor, ¿no?, o sea, sino simplemente que sea algo que marche mejor el país, nada más, ¿no? Hasta el momento, creo que, pues que no ha habido un gran, algo que nos importa a muchos, pues que no haya una debacle financiera del país, que no vaya a ocurrir una crisis económica como las que ocurrieron con Echeverría, con Echeverría, López Portillo, con Miguel de la Madrid, ¿no?, o sea, con ellos, que fue de veras realmente, pues tremendo, ¿no?, pero bueno, este, ojalá y esto no ocurra y que sepan llevar al país con estabilidad, hay muchas complicaciones como lo de los migrantes, lo de los empresarios, lo de, lo siguen con el tema del aeropuerto, este, yo creo que el aeropuerto sí se debería de hacer, de modificar, porque el actual está, está de plano, ya, ya es insuficiente, es insuficiente, alguna vez, Pedro Ferreres de Con, dijo que el aeropuerto de la Ciudad de México huele a baño y efectivamente, yo el viernes pasado lo constaté, entré al aeropuerto y caminé casi la mitad del aeropuerto, huele a baño, entonces, yo creo que sí es necesario que se haga algo, no donde sea, pero que se haga algo, por favor, pero bueno, en fin, pues ahí están, ahí están los temas, este, ojalá, y ustedes vean, este, estos temas de manera, pues con, con algún criterio de razonamiento, sin, que vean que no es una agresión, vaya, que estamos, que estamos en el, en la misma sintonía todos, porque todos queremos que el país marche de manera distinta, pues ojalá, y este, y nos sigan en este programa de Efecto Mariposa, cada, cada ocho días, los jueves, aquí nos vemos, y esperamos sus comentarios a través de Cadenas Sur Multimedios, y, pues, gracias Alberto, gracias a ti Rafa, y nos vemos dentro ocho días, esto fue Efecto Mariposa. TxM1, 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 txM1. ¡Gracias!